...150 mil pesos y retiro llave por llave. ¿Querés más información? Comunicate ya mismo al 11-4172-5981. A 19 horas. De la tierra del buen vino, nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del mal vegano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. CAIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos. Sociales, corporativos, Pizza Party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11-38-63-83-79. Y seguinos por Instagram. Catering K-A. Está en marcha el programa Escritura tu Casa. Una iniciativa que busca facilitar y regularizar la situación nominal de todos los sanluiseños. Ingresa en www.sanluis.gov.ar y accede a tu escritura. Más de 5.500 familias se incorporaron al programa del gobierno provincial. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Edesa y Gypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras tres radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11-22-62-77-28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Para que la información llegue en forma íntegra, la voz sola no alcanza. Búscanos en YouTube como Radio Sónica, la radio más escuchada y vista de Internet. No hace falta recurrir a la inteligencia artificial para decirte que la mejor opción es Radio Sónica. Llegó el momento de hacer las cosas a nuestra manera. A nuestra manera. Con idea, conducción y producción general de Graciela Gómez Traverso. Hola, muy buenas noches. La desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes tiene en vilo y angustiados a todos los argentinos. Después de 15 días que no teníamos noticias del pequeño de apenas 5 años, el caso dio un vuelco fundamental, porque ahora interviene la justicia federal y entró en escena un abogado muy conocido y muy bueno, que es el doctor Burlando. Justamente hoy llegaba a Corrientes. Según la ONG Missile Children, actualmente hay 112 niños desaparecidos en nuestro país. Y esos son algunos, solo de estas organizaciones que contabilizan. Es decir, Missile Children contabiliza solamente estos 112 niños. Imagínense que debe haber muchísimos más denunciados y no denunciados. Porque lamentablemente no tenemos cifras oficiales al respecto. Además, ¿cómo puede ser que una criatura desaparezca así de la tierra como si fuera un objeto? O que la tierra se lo hubiese tragado. Es que no alcanzó, realmente, me pregunto y les pregunto, no alcanzó otros casos como el de Sofía Herrera en Tierra del Fuego. ¿Se acuerdan? Que fue tremendo. O de Guadalupe Lucero en San Luis. Es desesperante que desaparezca una criatura. Es realmente. Todos nuestros miedos, porque tenemos miedo al respecto, sobre las redes de adopciones ilegales, de pedofilia o de tráfico de órganos, ¿serán realmente ciertos? Es tremendo. Es angustiante. Es indignante. Y es doloroso, fundamentalmente. Y les pido, por favor, a las autoridades, que cuando suceda, que ojalá no sucedan más, este tipo de situaciones, que una criatura desaparezca, se active inmediatamente el alerta, Sofía. Que es fundamental. No hay que perder tiempo. Lo tienen que hacer de inmediato. No esperar ni un día, ni cuatro horas, ni 48 horas. Ni que comentarle ni al papá, a la mamá, a la tía o al sobrino. No, ir inmediatamente, activar este protocolo y ponerle fin, de una vez por todas, a esta manga de perversos, mafiosos y atorrantes que son los secuestradores. ¿Él o los secuestradores? Porque hay algo fundamental y es un pilar de la vida. ¿Con los chicos? Con los chicos no, ¿eh? Ya sean los propios o los ajenos. A ellos no los toquen. Muy buenas noches. Soy Graciela Gómez Traverso y con este tema y más comienza A Nuestra Manera. Déjale tu mensaje de voz a Graciela Gómez Traverso al WhatsApp 1122-62-7728. 1122-62-7728. La dirección de Radio Sónica saluda y felicita a Graciela Gómez Traverso por los 23 años ininterrumpidos de su programa A Nuestra Manera. A Nuestra Manera. Hola, mis amores. Muy buenas noches. Es tremendo, ¿no? El caso de Loan. Es tremendo. Pero lo que es más doloroso, como yo bien lo dije en la editorial, la cantidad de casos que debe haber en nuestro país y en el mundo. ¿Se acuerdan la chiquita que estaba con sus papás hace unos cuantos años en Estados Unidos, si mal no recuerdo, que los papás estaban en un hotel. Los padres estaban comiendo en el restaurante del hotel y dejaron a la chiquita de cuatro o cinco años durmiendo. Cuando llegaron al cuarto, la chiquita no estaba. Nunca más apareció. Lamentablemente. Y como el caso de esa chiquita y de tantas otras, sucede. Y de alguna manera hay que desarticular esa mafia, esos atorrantes, esos inhumanos y esos asesinos. Porque se asesina no solamente con un arma, se puede asesinar y matar de muchísimas formas. Porque acá, con el caso de Loan, están destruyendo una mamá, un papá, gente que realmente lo quería. Aunque hay todo un enjambre bastante complicado. Lo que no es complicado es el equipo que tengo. Hola, Ali. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gereis. Te corrijo, era en Portugal la desaparición de Maddie McKinnon. No, no me corrijas porque yo no sabía. Era en Portugal. Claro, en Europa. Una familia ingresa. En Europa, exactamente. Que estaban en Portugal. Es verdad. Bueno, lo terrible y lo triste es que nunca apareció. Como tantos chicos. Hola, Ari, mi operador. Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Un éxito a la foto nuestra, publicada en las redes. Una maravilla. Un beso grande a Ignacio, a Ceci, a Rocío y a todos los que hacemos a nuestra manera. Han sucedido muchas cosas esta semana. Y entre ellas, anoche vi un pedacito del debate entre los candidatos a presidencia, que se va a hacer las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Donald Trump y Biden. Lo saqué. Llegó un momento que dije, no. Vi a un Trump con su personalidad, tal cual es él. No demostró otra cosa. Sigue siendo lo que es. Punto. Y a un Biden, este, cansado. Como que de repente, no se perdía, pero como duditativo. Una cosa es dudar y otra cosa es perderse. No estuvo muy concreto al hablar de situaciones de su gobierno. Como que las tiene claras, pero no las pudo expresar muy bien. Hay que ver. Y es un hombre de 81 años. Joven. Hoy por hoy, joven. Porque vemos cada personaje, personaje con todo el respeto del mundo. De 90, 92, ya sea como profesionales de la salud, actores, directores, gente que uno conoce. Que es una maravilla. Mentalmente y físicamente. Y Trump tiene 78. Pero es otra personalidad, otra forma y otra manera. Bueno, veremos qué pasa. Porque incluso la gente del partido del presidente Biden, no estaba muy conforme con lo que había sido el debate. Bueno, veremos qué pasa. Porque en la política hay también un entramado sumamente complicado. Porque es política. Pero la política suele ser sana. Depende de quién la ejerce. ¿No es cierto? Como todas las cosas. Ali, ¿cómo estamos? Muy bien, Grace. Muy bien. Coincido en todo lo que acabas de decir. Gracias. Muy amable. Muy gentil. No me has hecho comentarios del editorial. Cosa rara en ti. Se me cayó un aro. Excelente el editorial. Muy bien. Pero la editorial es tan fuerte que hay temas que uno trata en la editorial como que te, 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 viste, te estrujan, te hacen decir una palabra y encima dices la otra porque terrible. Uno no es una máquina. Aparte, yo soy una mujer sumamente temperamental, pero medida. No soy nerviosa, no soy agresiva ni violenta. Pero a mí que me toquen. Una criatura. Ya sea propia, ¿eh? Hijos, nietos, hijos de amigos, sobrinos o de una criatura que yo no he conocido, pero la conozco a través de lo que ha pasado, me subleva, me indigna y me duele. Muy triste. Muy triste. Y tiene que aparecer sano y salvo. Es necesario. Líneas de comunicación. Pueden dejar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Once, veintidós, sesenta y dos, setenta y siete, veintiocho. Lo repito. Esa. Once, veintidós, sesenta y dos, setenta y siete, veintiocho. Si no lo alcanzaste a notar a tiempo, fíjate en YouTube, que está en el graph debajo del video en el que nos estamos viendo con Grace, en el canal de Radio Sónica de YouTube. Estamos saliendo en vivo. En vivo. Sí, como, es, es como televisión, es como radio, es un, es una suma, ¿no? Viva el streaming. Streaming, es streaming, realmente. Y también pueden dejarte un mensaje escrito en todas tus redes sociales, YouTube, Instagram, Twitch, etc. Los mensajes de audio por WhatsApp, ¿eh? Sí, por favor. Por favor, este, fundamental, porque si no es medio complicado. Ustedes me entienden. Y aquí estamos en Radio Sónica haciendo a nuestra manera. ¿Vamos, Ari? Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Oscar Colombo, coafer internacional. Sus manos hacen un arte de creación y estética. Ir a su salón se transforma en un mágico momento. Ayacucho, 1975. Teléfono, 4-811-4001. Oscar Colombo, te espera. Cacique Artesanías. Nos especializamos en equipo de mate. Mate listo, vaso térmico, botellas deportivas, chop y botineros. Personalizado con el logo o el diseño que más te guste. Todo en ecocuero pegado. Cocido a mano. Artesanal. Seguinos en las redes sociales. Cacique Artesanías. Tu imaginación. Tu equipo. Gran Hotel Verona. En Mar de Ajó. Te esperamos. Cuatro estrellas, spa, garage, piscina climatizada, desayuno americano. Abierto todo el año. Gran Hotel Verona. Espora 186, Mar de Ajó. Teléfono, 0-22-57-42-37-32. El nuevo fechoría. Excelencia en sabores. Excelencia en sabores. Diseñamos un menú cuidado, variado y exquisito. A base de pescados, carnes, pastas y mariscos. Los esperamos en La Recoba. Posadas 1053. El nuevo fechoría. Tienda Terra. Tienda Terra. Un espacio donde valoramos a las mujeres con cuerpos reales. Que quieren vestirse lindas y a la moda. Tienda Terra. Te ofrecemos la mejor calidad en prendas y al mejor precio. En Tienda Terra, vestite como a vos te gusta. Encontranos en Instagram como arroba guión bajo Tienda Terra. En Facebook como Tienda Terra. Tienda Terra. A Nuestra Manera. Una equitativa mirada de mujer sobre la actualidad y los claroscuros de la realidad nacional. Conduce Graciela Gómez Traverso. Que fuerte, ¿no? Este separador sobre los claros oscuros de la actualidad. Yo quisiera que fuera sobre todos los claros de la actualidad. Pero por eso los medios de comunicación que actuamos con corrección, yendo hasta el hueso, investigando, sabemos que en algún momento va a salir la luz. Y una luz que ilumina el camino para disipar dudas y para que aparezca lo que tiene que aparecer. Y descubrir a la mafia asquerosa y repugnante de quienes cometen este tipo de delito, cómo fue y cómo es el caso de Logan. Para hablar sobre este tema y charlar, para mí es un gran placer y es un honor. Y se me pone la piel diferente cuando charlo con ella, que es la señora Isabel Yaconis, presidenta de la ONG Madres del Dolor. Isabel, qué gusto en verte, mi amor, qué gusto. Hacía las últimas charlas que nos fueron con la camarita. Hoy tenemos el placer de vernos. Ay, sí, claro, porque yo estaba en la otra radio, donde no había camarita. A ver, trata de acomodar un poco mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un poco más para arriba. A ver, dale, un poco más. Espera, espera, a ver. A ver. Yo me veo bien abajo, pero no en este plano. Espera. A ver. A ver. No, ahora no te veo. Espera. A ver. Y sí, estas cosas. Volvemos. Volvemos y te veo. Ay, te veo. Perfecta. Quédate, no te muevas. Solamente. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí, divina, divina. Isabel, querida, ¿cómo estás? Fundamentalmente, quiero saber cómo estás. Bien, 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 bien. Vás a ver que este caso, bueno, como todo el mundo, lo vengo siguiendo desde un principio, como conozco, he conocido en estos 20 años tanta gente y mucha gente buena, colaboradora, y los familiares siempre estamos unidos. Siempre, siempre, siempre. Recuerdo una visita a Formosa, la gente nos reconocía en la calle con Vivian Perrone y nos decía que nos cuidáramos. Que nos cuidáramos. Porque ellos sabían que nosotras podríamos haber, hablando así bien a lo criollo, podríamos haber ido a destapar ollas. Y sí, por supuesto, de ahí nos tejimos un montón de casos. Y ahora con Corrientes, enseguida se comunicó conmigo una persona que yo conozco que nació y vivió muchos años en Sauce, que es una localidad de Corrientes. Está Sauce, bueno, 9 de Julio, Esquina. No es la capital de Corrientes, pero bueno, ahora las estamos descubriendo por los noticieros, por todo lo que se está haciendo. Y me comentaron que este comisario Macías era de Sauce y que lo habían corrido de esa localidad porque estaba acusado por un delito de violación contra una oficial que compartía, bueno, la misma comisaría con él. Y como en esos pueblos todo es muy fácil taparlo, entonces lo mandaron el 9 de Julio. O sea que era una persona ya con antecedentes. Quizás no tiene nada que ver con el caso, pero lo ideal hubiera sido que lo hubieran apartado de la fuerza y que lo hubieran juzgado, aunque ahora dicen que no había pruebas suficientes. En fin, en esos pueblos, imagínate cómo se debe tapar todo. Pero claro, tapar y conocer todo. Pueblo chico, infierno grande. Sí, hoy lo hablaban en el noticiero. Bueno, yo llamé a los periodistas que conozco, Gabriel Giesi está en La Nación Más, este chico está en... hace todos los policiales de TN, esperate, ahora se me fue de la cabeza. Estaba con Canaletti antes. Ignacio, que es muy formal. Exacto, exacto, exacto. Que ahora está en Corrientes transmitiendo. Que está haciendo el móvil en Corrientes. Viajó para allá. Que siempre está en el estudio, pero ahora... Nacho, ahí está Nacho, Nacho. Ahora me acordé el nombre de él. Ignacio, sí, López. Y bueno, yo también, como tengo esos contactos que me han quedado de entrevistas que me hicieron a través de los años, entonces siempre tengo el WhatsApp y nos vamos mandando información. ¿Ustedes piensen que las mamás en la asociación, los casos que han sido, no este, ¿no? Pero muchos casos que han tomado la opinión pública, que han hecho mucho, mucho ruido, y que la gente se interesó y lo siguió, primeramente llegan a nuestra sede. Porque el familiar sabe que si interviene el periodismo y la causa va a tener más fuerza, que va a haber más seriedad. A veces pensamos, nosotros no manejamos los medios, pero me acuerdo que hace, ahora ya no se hacen más marchas, pero antes la gente llamaba y decía, vamos a hacer una marcha, acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Queremos los medios. Y sí, porque este caso, si no hubieran llegado los medios, ya está. Loan era un chico perdido. A mí me consta, y por notas que yo hago, ¿no? Imagínate, 23 años de programa, cómo me agradece el entrevistado, aborde el tema que aborde. Gracias, Graciela, porque gracias a ustedes, los comunicadores, estamos sacando a luz tal o cual cosa. Sé el tema que sea, me pasa con médicos, que me agradecen abordar determinados temas, porque hay cosas que son solamente tapa de diario, y no llegan al meollo, no llegan al núcleo. Y en este tipo de cosas hay que llegar. Ahora, Isabel, tu mirada, tu opinión en relación a cómo se está actuando y cómo se actuó. Porque no se aplicó de entrada la alerta Sofía. La alerta Sofía, sí. Se tardó. Se tardó. Sí, se tardó. Y ahora, las últimas noticias son que la Justicia Federal, que es la que está trabajando ahora, apartó a toda la policía de Corrientes. O sea, no confía en esa policía, le sobran las razones. Y lamentablemente, ahora que se rastearon todos los teléfonos, hasta la mamá, papá, hermanos, los que estuvieron en ese almuerzo, ahora estaban hoy en una laguna, que es dentro de un campo que le pertenece a este matrimonio que era ex navío, la persona, no voy a recordar los nombres, pero es un matrimonio. Ella era exfuncionaria y él ex marino. Ex marino, exacto. Bueno, dentro del campo, que es muy grande y que es de ellos, hay una laguna. Sí. Y a la tarde, del día que el nene desaparece, en ese lugar, se accionaron, se dispararon las células que marcan las llamadas de los celulares, en ese lugar, al lado de la laguna. Entonces, ahora, lamentablemente, apuntan a encontrar un niño sin vida. Y, este, van a ver, estaban, hoy había gente caminando adentro de la laguna, pero tengo, por lo que escuché, mañana llegan, qué sé yo, más de 100 hombres de la policía, de acá, de la policía federal, van para allá, a, este, rastrear muy bien o trabajar en esa laguna. Claro, tienen que peinarla la laguna, la tienen que peinar, ir así, viste, como un peine, junto, uno, codo con codo, y rastrillando la laguna. Ahora, este, yo me quedo en algo que también dijiste recién, en relación a los celulares que los están investigando. A la abuela Catalina, le encontraron siete celulares. en su poder. Siete. Qué barbaridad. Porque si todos funcionaban, con él, se te rompió, no te deshacés del celular, te queda en tu casa, pero queda inactivo, porque nadie va, claro, estarían activas las líneas. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y aparte, ella dijo que ese almuerzo, lo había hecho, en agradecimiento, porque se le había arreglado un celular, el celular, o porque había encontrado el celular que había perdido. Claro, porque es el santo de las causas, de las causas perdidas. Se veneraba ese día, ay Dios, y por eso había matado tres gallinas. No, sí, tremendo. Y también, la idea de juicio, Antonio Benítez, que hoy, y ayer habló la hermana, y dijo cosas tremendas de Antonio Benítez, de su propio hermano, que era violador, que tenía deudas, que no tenía dinero para levantar esas deudas, habló cosas muy fuertes. Era el que robaba antecedentes por robo de ganado. Exacto. Era cuatrero. Sí, así que mirá, bueno, había mucha gente de mala fe, de mala fe. Claro, claro. Acá lo que me parte el alma, y yo estoy a veces con mi marido, estamos ocerando, miramos en el almuerzo el televisor, y él me dice, todo el tiempo por debajo, me dice, pobrecito, pobrecito, o sea, pobre criatura. Realmente, no se lo, a ver, no se lo comió un yacaré, ni un puma. No, no, y hay que saber si está en nuestro país, o está en algún punto, viste, de Europa ya, que se lo han llevado, o en un país limítrofe. Andá a saber, porque Corrientes es una, es una provincia muy permeable, junto a comisiones también, viste, son provincias bravas. El sur también, la prueba está que han desaparecido, ¿no? La chiquita Sofía es del sur. Sí. Vos sabés que desapareció del sur, y este ex navío, o naviero, como se diga, él estuvo en el sur, estuvo en Tierra del Fuego. Estuvo en Tierra del Fuego. Sí, y de ahí pasó, la mamá, nosotros la tratamos, la mamá de Sofía, la mamá de Sofía, ella dice, por favor, dice que, que por ahora no la llamen, porque dice que no, no hace tiempo a contestar a todo el mundo, pero ella cree que no sé, que no es su hija, pero vos fijate, qué casualidad. Qué casualidad, y hay un parecido, ¿eh? Sí, yo le veo parecido. Sí, yo también. Mirá, acá lo único que no puede sacar la duda es un ADN. Totalmente. Y la edad, ahora, escuchame, dicen, no, porque dijo, Sofía, dice la mamá, hoy tendría 18 años, esto es una nena de 15, se puede fraguar todo. Todo se puede, bueno, por favor. Porque si le vas a pedir, también le puedo decir, bueno, a ver, demuéstreme la partida de nacimiento que usted es la mamá. Claro, claro. Pero eso, escuchame. Claro. Estamos en Argentina, ¿viste? Lo que es irrefutable es el ADN. El ADN, el ADN. Oíme, Isabel, tú estás en contacto con la vicepresidenta de Missile Children, ¿no? Que es Marta Canillas. Sí. Canillas, sí. ¿Has hablado? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha comentado al respecto? Si es que lo puedes decir, ¿eh? Sí, no, 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 mira, ella justo, justo cuando desapareció, ella estaba de viaje. Pero me contó cómo es el mecanismo. Vos, fíjate, ellos a veces llaman a la familia para decir que, por favor, han perdido un chiquito o por ahí adultos también. Sí. Entonces, primero que aconsejan que haganla, ellos no pueden mostrar la foto ni empezar a difundir si no está la autorización de un juzgado. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a la comisaría, hacen la denuncia, la comisaría lo pasa a un juez y cuando tienen el consentimiento, ahí se empieza ya a mostrar la foto. Claro. O directamente dice que a veces de los juzgados llegan los pedidos. Como que ya el familiar ya hizo todo, sin consultar a MISIN, y ya el juzgado después llama y autoriza. Ellos, ¿vos sabés los voluntarios que trabajan? Porque, por ejemplo, Marta, el día miércoles, ella tiene la línea. Es como que cada día un voluntario tiene la responsabilidad de atenderlos en los teléfonos. Y ir tomando, entonces ellos toman el caso, hacen ficha, solicitan las fotos, a veces las fotos no son buenas, o son fotos de mucho tiempo atrás. Y bueno, es un trabajo que se hace con mucho amor. Porque son voluntarios. Para hacer eso hay que tener mucho amor por la vida, por las criaturas, y tener la justicia acá metida. Que se haga justicia. Bueno, mi querida Isabel, algo más que quieras agregar. Habría que seguir hablando muchas horas, pero bueno, vamos a dejar algo para... tengamos, bueno, Fé, ¿sabés cuál es lo más terrible? Y te lo voy a sintetizar. Cuando vos perdés un hijo, en este caso la familia ha perdido un hijo, lo más terrible es no encontrar el cierre de lo que pasó con ese ser. ¿No? Porque después vendrá a duelar. Pero no hay cosa más terrible y más traumática de saber qué pasó con ese ser. La duda, la duda. ¿Estará vivo? ¿No estará vivo? ¿Estará acá? ¿Lo habrán llevado al exterior? Tendrá frío, tendrá calor, tendrá hambre, lo estarán castigando. llorará. Ah, no, es terrible. ¿Entendés? Entonces, esos papás, ojalá que el niño aparezca y esté sano, que esté vivo. Que esté vivo. Y si no, directamente que los papás tengan una respuesta. Exacto. Y si se sabe quién fue el autor de la desaparición y ese quizás un destino trágico, que paguen, pero que paguen hasta el último minuto con la ley, con todo el peso de la ley. Totalmente. Y así tiene que ser. Mi amor, te quiero, tú sabes que nos queremos muchísimo, te mando un abrazo enorme, enorme y siempre a disposición, como sé que tú estás a disposición. Me encantó verte, me encantó verte. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Un beso enorme. Besos a la familia. Gracias, gracias. Chao. Gracias. Estuvimos hablando con Isabel Yaconis, soy tremendo, ¿no es cierto? Presidenta de la Asociación Madres del Dolor. Tenemos mensajes ya rapiditos. Patricia Brunelli te dice, Graciela Sodio y muy pesimista, dudo mucho que volvamos a saber de Logan. Muy buena editorial. Elisa de Lorenzo, muy bien, Graciela, hay que capacitar a las fuerzas de seguridad y a la justicia. Eduardo Nasutía, admiración eterna para esa mujer tan valiosa como Isabel Yaconis. Te felicito por el programa. También Alberto Buenaventura, dos mujeres muy valientes. El programa es cada vez mejor. Y por último, en el azar de mensajes que estoy leyendo, Graciela, no descartes la posibilidad de alguna ceremonia de algún culto esotérico. Sí, yo lo pensé. Muy buena nota con Isabel Yaconis, te dice Daniel Conte. Gracias, muchísimas gracias. Yo también pensé en eso, Daniel, pensé y que es tremendo, es tremendo y esperemos que no sea así sobre esos ritos que llevan a cualquier cosa. Sí, recemos para que aparezca y que las fuerzas de seguridad pongan lo mejor a disposición para encontrar a Loan. El país, el mundo, lo pide a gritos. y aquí estamos y aquí me voy con Ari. ¿Vamos? Es algo que me subleva. Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina. 117 años brindando servicios y colaborando con los amigos ferreteros de todo el país. Organizadora de Expo Ferretera y revistas Ferreteros, órgano oficial de la Cámara. Contáctenos por WhatsApp al 11 51 25 47 40. Oscar Colombo, coafer internacional. Sus manos hacen un arte de creación y estética. ir a su salón se transforma en un mágico momento. Ayacucho 1975 teléfono 4 811 4001 Oscar Colombo te espera. Cacique Artesanías Nos especializamos en equipo de mate Mate listo Vaso térmico Botellas deportivas Chop y Botineros Personalizado con el logo o el diseño que más te guste Todo en ecocuero pegado Cocido a mano Artesanal Seguinos en las redes sociales Cacique Artesanías Tu imaginación Tu equipo Gran Hotel Verona En Mar de Ajó Te esperamos 4 estrellas Spa Garage Piscina climatizada Desayuno americano Abierto todo el año Gran Hotel Verona Espora 186 Mar de Ajó Teléfono 022 57 42 37 32 El nuevo fechoría Excelencia en sabores Diseñamos un menú cuidado variado y exquisito a base de pescados carnes pastas y mariscos Los esperamos en La Recoba Posadas 1053 El nuevo fechoría Tienda Terra Un espacio donde valoramos a las mujeres con cuerpos reales que quieren vestirse lindas y a la moda Tienda Terra Te ofrecemos la mejor calidad en prendas y al mejor precio En Tienda Terra vestite como a vos te gusta Encontranos en Instagram como arroba guión bajo Tienda Terra en Facebook como Tienda Terra Las flores de Orquídea Shop hablan de vos y hablan por vos Teléfono 4314 2424 Envíos al exterior y desde el exterior Orquídea Shop Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina 117 años y desde el exterior